Me pueden quitar la ropa, pero no me quitan el valor, porque todo lo que yo poseo... Hola, soy Natizú y lo que yo espero de un Chile de mañana es que las riquezas de este país estén bien distribuidas, que la gente más poderosa de este país tenga la generosidad de distribuir y de soltar sus grandes privilegios, de que los derechos sociales estén garantizados para todes y que sigamos luchando, porque si soltamos la calle y dejamos la lucha, los que están en el poder no nos van a escuchar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las voces que nos confunden, nos quieren quitar el pan, son esas mismas voces que nos quieren despedazar. No saben que nuestro canto es el sol del amanecer, nuestro fuego con pecho eterno, ese oro que ellos no ven. Ese oro que ellos no ven... Ese oro que ellos no ven... Somos la resistencia, de la noche somos el fuego, somos la resistencia, les cenizas floreceremos. Somos la resistencia, de la noche somos el fuego, somos la resistencia, les cenizas floreceremos. Somos la resistencia, de la noche somos el fuego, somos la resistencia, les cenizas floreceremos. De cenizas floreceremos, de cenizas floreceremos.